¡Hey! Muy buenas a todos, aquí YoGueran3Gameplay y les tengo noticias porque ya faltan pocos episodios para rescatarme este juego de guerreros de estigma y digo que, ojalá me crezca así que bueno, es muy complicado peinarme ya que si bien el tamaño entonces por eso me toca estar así, no puedo hacer otra cosa entonces lo que voy a hacer es jugar aquí en modo random este sería ya el cuarto episodio este sería el cuarto episodio de guerreros de estigma en modo random entonces les voy a mostrar algo yo dije que iba a jugar en orden, pues ya no quiero jugar en orden porque es que me gustó mucho el policía y sus dos espadas ese por el momento es mi personaje favorito de guerreros de estigma y vamos a colocarlo en fácil en fácil es mejor jugar porque aunque estén fácil igual es difícil pero para Jueran3 no es difícil ¡Sí! ¿Cómo no? ¡Venga, venga! ¡Ay, no! yo estoy jugando fuera de cámaras con el policía y sus dos espadas y es que no paro, o sea, eso es muy, muy, muy chiris o sea, eso es lo mejor uno se siente súper poderoso, vea pero bueno, ya voy a atacar normal, vea, así ¿Qué? ¡Ah, no puede ser! ¿Cómo es posible que pase esto? ¡No, no, 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 no! ¡No pueden matar al policía! ¡No lo pueden matar! ¡Él es el héroe! O sea, uno puede ser el enemigo de la verdad ¡Eh, gracias por darme la espada! ¡Inútil! ¡Qué pendejo! A ver, pues a ver usted, ¿qué quiere? ¡Ah! ¿O qué quiero yo? ¡Ay! ¡Uf! ¡Mera patada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muérete! ¡Pinche! ¡Ah, yo hago una pausa aquí! Bueno, ya estamos aquí con el nivel 2 Bueno, vamos a jugar en el nivel 2 en modo random Vamos a ver cómo me va en el nivel 2 ¡Ja, ja, ja! ¿Te dolió? Bueno, ¿qué pregunta es esa? ¡Wow! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡O vengan para acá! ¡No, no, no! ¡Ah, su puta madre! Bueno, bueno ¡Venga, pues usted! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, carajo! ¡Pero ya basta, por Dios! ¡No, no! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Vida, vida! ¡Necesito vida! ¡Ah! ¿Crees que me ibas a seguir pegando? ¡Pedazo de churria! ¡Cagarro! ¡Más estupendo un payaso! ¡Ah! ¡Pero! ¡No, ya cagaré en ti! ¡Está muy complicado! ¡Está muy complicado! ¡Maldita, sí! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ah! ¡Tres contra uno! ¡Ah! ¡Vea! ¡Qué legal! ¡No! ¡Ah! ¡Ya entendí la pelea! ¡Los dos papás y el niño! ¡Muérete, muérete, muérete! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué tienen contra mi pierna? ¡Ah! ¡No! ¡Pinche huevo! ¡Pinche huevo! ¡Para no decir otra palabra! ¡Estos son los alias! ¡Hay que... Entonces, como yo soy el policía, hay que reventarlos. No podemos... Es que no los voy a enviar a la cárcel. De una los voy a matar con mis espadas. Porque yo soy un policía bravo. O era antes el policía... Sablístico. No, pues... Vayan hombres que me inventó yo. Bueno, vea. Eh... Para el siguiente episodio. Voy a grabar en otro lugar diferente. Guerreros de estigma. Ah, vea. Yo me hice esa lucha. O sea, esa es la lucha de que me tienes que chupar la pierna. Voy a cortar la cara. Bitch. Boch. Venga. ¡No, no, no! Mi cabeza, mi cabeza. Hay que proteger la cabeza. Vale, no protejas la cabeza. ¡Ay! ¿Qué le pasó a la espada? Ya. ¡Pum! Vea, y apenas voy en el nivel dos. ¡No! Yo soy malo. ¡No! ¿Qué? ¡No! ¿Qué has hecho? Has cometido el peor error de tu vida. ¡Ah! Sí. El error de tu vida. Estúpido. Vea. Eh... Les voy a contar. Apenas voy a jugar cuatro niveles. Bueno, pero... Cuatro niveles, ¿no? ¡Ay, no! ¿Quién eres tú? Vea, me tocó contra el grande. Es que, claro, hay que matar al chiquito. Porque es que el chiquito no deja. Vení. Ah, no le voy a dejar salir. ¡Uy, mira! ¡What the fuck! ¡No! Ah, no. Ya me sacaste la rabia. Yo conocí a imbéciles y este desgraciado. Vea. Vení. Déjate clavar la espada. ¡Pum! Así se clava. ¡En tu cara! Al ritmo de la música. Ah, venga, por cierto, les voy a contar. Yo borré Turbo League. Y por eso estoy muy aburrido. No mentía, no. No es que porque van a venir juegos nuevos. Pero me acuerdo esos momentos en Turbo League cuando hacía goles. Bueno, lo normal, ¿no? Sí, pues la pasé muy bien en ese juego. Es un grandioso juego. Y que raro que este inman ha durado más. O sea... ¡Muérete, perra! ¡Muérete! Dice cómo lo maté. ¡No! Perra, perra. Vení para acá. Están enfureciendo al policía. ¡Bum! Bueno, ¿pa' qué digo? ¡Vea, vea! Ya maté a uno. Me vas a intentar matar. ¡Vea dónde te la meto! ¡Ay, no! No, maldita sea... No, porque me aparecen más. ¿Pero qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Estoy encerrado en las vísceras. Bueno, ya, ya. Ya no hay más vísceras. Mete la cabeza. ¡Ah! ¡En tu corazón! ¡Arr! ¡Te maté! Esa sensación cuando me vuelvo un asesino. Un asesino en serie. Eso soy yo. Un asesino, pero de los buenos. No es que sea yo de los malos, sino de los buenos. Así que bueno. No es lo bueno, así que bueno. Bueno, les voy a contar. Aquí tengo bostos y me voy a comprar este, este. Bueno, vea. Faltan por ahí ya tres o cuatro episodios para ya terminar este título de Guerreros de Stingman. Así que bueno, gracias por ver el video. Y aquí se despide Jueran 3 Gameplay. ¡Suscríbete al canal! ¡Fel diciendo no! ¡Suscríbete al canal!